Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ahora estamos aquí en una venta que venimos a comprar dos regalitos, uno de Noemi y uno para nosotras, que nos invitaron a un cumpleaños y por eso aquí venimos a ver si hay regalitos. Entremos a ver. Buenos días. Buenos días. ¿Algún regalito como para un niño de dos años? Ropita. Sí, mira los besitos para niños. Para niñas, sí hay, ¿verdad? Mira, aquí están. Ah. ¿Eso está bonito, ma? Sí, y ese, mira, pequeño, ¿verdad? Así le va a quedar. Este es cuatro. Bien. Esa sí le va a quedar. Igual ese, ese es cuatro. Ah, está bonito. Mira, a ver. A una cinturita. Bien. Bien le va a quedar. Sí, es para dos años. Ajá. Sí, porque si llevas muy grande le va a quedar muy grande. Sí, está bien. Ya digo que se le va a quedar. Va a quedar bailando dentro del traje. Ajá. Sí, entonces nos vamos a llevar esos dos trajecitos. Ajá. Bien bonitos los vestiditos, mira. Y los trajecitos. No hay nenas. No, no hay nenas. Este está bien bonito. Ah, sí. No. Mira este moradito. Ah, este está más grande. Ajá. ¿Qué? Mejor vos. Mira este. Ah, esos trajecitos. ¿Cómo que se le queda a Gael? ¿Se mira grande? Ah, no. O sea, se le queda a Gael. Pero esto. Ajá. Ahora, contá lo muy grandote se mira. Que traje sus gorros y sus guantes. Está bonito, ¿verdad? Sí, está bien bonito. Es de amaguito. Ah, este es de nena. Ajá. Este es de nena. Este sí es de varón. También es igual que este rojo. Ajá. Este es de rojo. El rojo me gusta a mí. Está bien bonito. Ah, este es bien bonito. Ajá. Está de macrón. Ah, para varón ese sí. Sí. Es cardón. Este es cardón. Qué bonito. Ah. Sí, ya son los brazos más chiquitos. Aquí estamos ya con Noemí. Ahí está Noemí. Ahí está mi noemí. Ahí está Gael. Ahí está Gael. Sí, levanta la manita se saludando. Sí, él ya sabe que tiene que saludar. Ahí está feliz en su amaquita. Ahí está disfrutando de su amaquita que le ha regalado a sus abuelos. Bueno, pues, este, como ya les dijeron las papadas, la verdad, este, nos invitaron a mi cumpleaños. Y por primera vez vamos a ir con mi nene a ver qué tal si disfruta la fiesta. Ah, ya tiene que ir a la fiesta de la piñeta. Voy a ir a recoger un centro de la quinta. ¿Qué? 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 Gracias. Bueno, pues, el nene ya rompió esto, ya se cansó de estar en su amaca. Sí, como hace falta. Ahí está. Por eso ya se apreste. Como que se apreste. Sí, sí, abre sus ojitos. Ahora mira, 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 mira. ¿Qué es? Que salude a mis amigos. Que salude. Hola, diga hola. Aquí estoy yo de nuevo. Ya que lo querían verte. Ay, yo estaba preguntando por él, pues, aquí está este hombrón, ¿eh? Ajá, ahí está. Bien grandote. Sí, ya va creciendo y engordando más como pesa. Mira. Después ni lo voy a poder quedar. Se queda bien, muy bien. Pues, sí. ¿Cómo está? Se queda bien. Sí, sí, a ver si ya cansa el brazo de calca, ¿no? La camisa de calca. Ya cansa. Bueno, pues, este, por acá tengo lo que es la bolsita y aquí le vamos a llevar, como ropita mucha gente le lleva, entonces, le compramos un superluchito y toallas húmedas y una mudadita siempre, ¿verdad? Por si acaso, pero siempre, lo normal es que ropita le llevan. Ajá, sí, sí, solo ropa. Entonces, esto le vamos a llevar y Leite le va a llevar champú y un superluchito y su gol ya está grandecito, ya juega, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver si ya se le pueden regalar juguetes. Bueno, este, Nancy, hace un favor de ponérmelo ahí. ¿Qué? ¿Cómo que no hablas? ¿Royas? Sí. Y eso es lo que le vamos a llevar. Este, por primera vez voy a salir con este nene a un cumpleaños, a ver cómo nos va, porque, a ver cómo le va. Porque ya con él le cuenta, ¿verdad? Ajá, y si hay que estar ahí lidiando ya, no está uno tranquilo. No, porque ya no piensa él desesperado. Ah, sí, y ya no come tranquilo uno, ya no anda ahí tranquilo, ¿verdad? No es igual, no es lo mismo. Entonces, eso es lo que le vamos a llevar. Y por ahí vamos a ver si la muchacha que los invitó es una amiga, es una conocida. ¿Y ella estudió con Alicia en la confiencia o con Alicia no? No, ¿conmigo no? No, no. Creo que fue Alicia la que estudió conmigo. Entonces, ¿con las cosas de ella? Sí, cuando vivíamos allá, ella vive allá por donde vive mi mamá, en la matilla. Entonces, nos llevábamos bien y todo. En eso que ella tuvo su marido y todo eso, como ella lo tuvo primero. Entonces, casi ya no nos hablábamos a veces y ahora que yo me vine para acá, cuando nos encontramos, nos hablamos y todo eso. Entonces, por eso ella vino hasta acá y me vino a dejar la invitación para que fuera el cumpleaños en él. Entonces, ahí, por ahí vamos a estar viendo. ¿Cómo pesa tu regalo? Si se puede, le voy a preguntar a ella, le voy a decir que si podemos grabar un poquito el fin, sé que sí, pero no vamos a grabar. Si no, no, porque como hay muchas personas que no les gustan. Entonces, por ahí vamos a seguir, solo que ahí vamos a compartirle este video y aquí, enseñándole al nene. Como hay personas de ahí que preguntan por él y que quieren ver cómo va creciendo y que no quieren dejar de verlo, pues por ahí está el nene. Ya va creciendo, la verdad es que ahí está va creciendo y va engordando. Y el tuyo también, ¿ya? Y ahí están los regalitos. Entonces, Nancy también, a vos también te invitaron, ¿verdad? Sí, pero yo más tarde mañana voy a comprar. Bueno, entonces, tal vez vamos a estar allá. Sí, vamos a grabar un poquito allá, ¿verdad? Sí, hay que grabar. Vamos a ver también, a ver si quieren. Sí, a ver si se pueden, porque no a todos les gusta que los graban. O aunque no salga la señora, bueno, por si no quieren, pero que salga la fiesta. Ajá, vamos a ver, vamos ahí. Entonces, vamos, yo creo que vamos a continuar. O cuando ya casi nos vayamos de aquí. Cuando vayamos saliendo de acá. Cuando vaya a ir con el regalo a mamá. Ajá, cuando Gael se esté poniendo guapo. Ah, sí, también. Bueno, entonces vamos a continuar con el video. Bueno, ya estamos listas para ir al cumpleaños. Ya es hora de irnos. Este, para acá tenemos los regalos. Y Nancy ya... Ya compró el mío. Ya compró su regalo. Más sencillo, pero... A ver. No, 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 no. Lo importante es la intención. Sí. Pues, nosotros ahorita nos vamos a ir. Acá están los dos regalos. Las de las patojas. El mío. Y ahorita nos vamos a ir. Porque ya es hora. Vieron que a las doce, ¿verdad? Ya son las doce y media. Pero como así. Siempre la hora chapina de dos horas casi y después. Después de la hora que... Pues, sí. Ajá. Y entonces, por eso, apenas ahorita nos vamos a ir. Como ya aquí está cerca también. Ah, sí. Lo único malo es que está bien fuerte el sol. Mucho sol. Eso sí. Pero ahí nos vamos a ir. Hay que tapar a él para que no le riega el sol. Sí, se me olvidó traer la sombría. Ah. Pues ya sí mejor que más sombría. Sí, porque a esto le topan la cara y ya hace mucho calor. También por eso es que no le gusta. No le gusta. Y así se hace bequitando. Siente el estorbo. Ajá. Siente que ya no puede respirar. Entonces, ya estamos listos por acá. Ah, ya preguntamos a nuestra amiga más que todo, ¿verdad? Y dijo que no permite que grabemos, ¿verdad? Sí, no quiere. No, no le gusta. No le gusta, le da vergüenza. Entonces, no vamos a poder grabar ya. No, el esposo de ella no estaba, entonces dijo que tal vez a él no le va a gustar. Entonces, mejor no. Entonces, solo vamos a terminar aquí el video porque no se puede. Entonces, así ya pedimos permiso y no se puede. No se puede. Si no se van a enojar y va a ser peor. Ajá, entonces mejor. Por eso pedimos permiso y dijo que no, entonces no. Y solo queríamos compartirle ese video, ¿verdad? Queríamos mostrarle cuál era la fiesta en la que va a ir por primera vez. Esta va a ser su primera salida a un cumpleaños. Ajá. A divertirse bien dormir. No, ya se divierte en cuanto ya tienen... Bueno, también de meses, solo con ver, ¿verdad? Porque a ver los colores, la tejiga, se rica. Ajá. Ya cuando tenga unos cinco o seis meses, ya. Sí, ahí sí, ya se dan cuenta bien. Y ya más cuando ya tiene un año, dos años, porque ya le basta quebrar la piñata. Sí, lo vas a detener. Ajá. Ahí va a querer meterse con todos los niños a recoger los dulces. Ajá, sí. Sí, sí son bien atrevidos los niños. Se meten. No esperan que me digan. Ahí están las mamás, va a llamar. Sí, pero dice que te van a pegar. Y si uno lo agarra, les tienes que ir con la Sofía. Ajá. No quieren que lo agarren, porque ellos quieren recoger los dulces. Y así es, ya la Sofía. Pero da miedo, porque un garrotero le da la cabeza. Sí, porque como ellos son chiquitos y los otros son más grandes, le caen encima también, le lastiman. Entonces, por eso es que más después voy a tener que tener cuidado con el nene. Ahorita, ¿no? Ahorita él solo en dormir piensa. Él a dormir para ir. Nosotros vamos a ir a ver qué aire bueno. Y a comer, a ver si hasta el almuerzo. Sí, sí, ya pasó la hora. Ya. Bueno, pues ahí está Rosita ya. Ella quería salir en el video. Bueno, entonces ya estamos listas ahí. Bien bañadas, arregladas. Y el nene también ahí está, ven. Ahí está él durmiendo, miren. Riendo, se está dormidito. Que va a un cumpleaños. Bueno, entonces creo que aquí vamos a dejar este video porque no vamos a poder grabar allá. Solo vamos a ir a comer. Solo a comer. Vamos a ver qué nos dan por allá. Bueno, entonces aquí los dejamos con este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.